¡Suscríbete al canal! Y hablamos un poco de diseño del nuevo C3, pero en Brasilia. Hola amigos, hoy tenemos una prueba de manejo internacional. Estamos en Brasilia, vinimos al lanzamiento del nuevo C3 de Citroën. Comencemos hablando del frente. En el frente hay grandes cambios, fundamentalmente en las ópticas. Bueno, tenemos hacia abajo la parrilla en dos filas y por debajo una parrilla mucho más grande, una toma de aire en plástico negro. Un detalle también para destacar del frente, faros LED ya le agregan en esta versión automática y por debajo dos faros adicionales más o busca niebla. Algo muy importante para destacar en el frente de este vehículo, el tamaño del parabrisa. Esto es algo innovador y que le da un toque de distinción al vehículo. El perfil que tenemos para destacar, llantas de 16, realmente el diseño que le ha puesto el fabricante es muy pero muy bonito. En el perfil lo que hace es meterle un tubo por debajo aerodinámico y llega hacia atrás dándole una cintura al vehículo. Las ópticas un 30% se incluyen en el perfil de este nuevo C3. Llegamos a la parte trasera, tenemos antena del equipo de sonido, un pequeño alerón que está incluido dentro mismo de la carrocería. Tercera luz de top, acá ven las ópticas que le decía, están divididas en dos partes. Cuando levantamos la tapa, esta parte va hacia arriba, vamos abajo y encontramos sensores de estacionamiento auditivos como paquete de seguridad y la salida, el caño de escape en cromado nuevamente. Bueno, ya estamos sentados. Vamos a hablar primero del volante. Volante con efecto deportivo interesante, con detalles en porosidades, cuero. Acá tenemos para subir o bajar cambios porque es automático y secuencial. Un tablero muy pero muy deportivo, de tres esferas con efecto 3D. Cinco boquillas de salida de aire acondicionado. Vamos a la consola central, aire acondicionado totalmente digital, equipo de sonido con MP3, traba de puerta o baliza para desconectar el sensor de estacionamiento, dos tomas de 12 volt. Llegamos a la caja de cambio automática, nuevamente detalles en cromado. Acá es donde ven justamente la amplitud que tiene este parabrisa y la visibilidad que nos da esto, se puede encerrar de esta forma. Aquí aparecen los dos parasoles. El interior, un baúl normal para el vehículo al cual le estamos presentando. Esta tapa se saca, se rebate la segunda fila para poder ganar espacio. Probamos, en total había 38, blanco y bordeaux y buscamos caja automática o secuencial. Realmente la gente de Citroën dice que este es un C3 totalmente nuevo y coincido con ellos. No es una simple lavada de cara que han hecho al vehículo, al contrario. Es un vehículo absolutamente nuevo, es más largo, es más ancho y también es más alto. Esto es algo importante, la altura del piso para las calles de Asunción es más que importante. Tenemos una parte más de la prueba que hicimos en Brasilia, el nuevo C3, no te muevas de ahí. Ahora seguimos mostrándote todas las novedades que existen acá en Kadam Motor Show. Muchísimas marcas, más de 130 vehículos de diferentes marcas, más de 29 están aquí centradas en pleno Villa Morra. Todavía tenés tiempo para venir, hoy es el último día. En el stand de Mercedes-Benz, la marca alemana también trajo todas las novedades a Kadam Motor Show. Y estoy en presencia, apoyado a un 350 Cabrio. Otra de las bellezas de la tecnología alemana presentada aquí en el stand de Mercedes-Benz es este Clase C, versión AMG. Los 487 caballos de este motor 6.3 se despliegan escuchando solamente el sonido en el momento que encendemos este Clase C AMG 6.3. Los 487 caballos de este motor 6.3 se despliegan escuchando a Kadam Motor Show. Nos vamos a la última pausa del programa. Dejamos el stand de Chevrolet. Ya volvemos con mucho más sobre ruedas. En Edam puedes realizar maestría en dirección de empresas, comienza el 14 de marzo y la carga horaria 929 horas. Si estás interesado, puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ford Ranger Kentros, la visión de Delta 4x4. El Ford Ranger, uno de los vehículos más imponentes del mercado. Tras pasar por las pruebas de Delta 4x4, conocida marca alemana de equipamientos, ha rebautizado al coloso como Kentros, de Kentrosaurus, un dinosaurio de aspecto gigantesco que en sus andanzas asustaba por su aspecto fuerte y agresivo de alimentación herbívora. El experto alemán de la mencionada marca Delta 4x4 ha elevado el pick-up de Ford hasta conseguir llegar a dos metros de alto, logrando una altura debajo de 290 milímetros y aumentando el ángulo de las pendientes que pueda cometer de los originales 28 grados hasta unos impresionantes 36 grados. ¡Suscríbete al canal!